¿Cómo están encarando la ola de frío? Sí, muchas gracias María Teresa y aquí en el tinglado de la Asociación Cristiana de Jóvenes, donde funciona el albergue de la Secretaría de Emergencia Nacional, anoche pernotaron 37 personas, 6 de ellas mujeres, que bueno, algunas vinieron de manera voluntaria, otras personas fueron abordadas en la calle y traídas a este lugar. Estoy con Gladys Cateura. Gladys, ¿cómo fue la jornada? Estaban prácticamente al tope de su capacidad. Así mismo, nosotros tenemos capacidad de hasta 50 personas. Anoche recibimos varias denuncias de personas que estaban en situación de calle. Y acá tenemos móviles que se fueron a rescatar y también trabajamos en conjunto con la 911. Ahora bien, las personas, ¿qué amparo? ¿Qué es el servicio que ustedes les están ofreciendo? Sí, acá tienen cama, tienen frazada, también les proveemos de desayuno. Media mañana tienen almuerzo, merienda y cena. ¿Y todas las comidas? Así mismo, todas las comidas. También contamos con baños, con agua caliente. Ellos tienen también acceso a ropa limpia. En el caso de que ellos desean llevar su ropa, tenemos lavarropas y secarropas también. Qué bueno. Gladys, ¿cómo se encuentra la gente? Es bastante desamparada, ¿no? Muy desamparada, la verdad que sí, muy desamparada. Tenemos adultos mayores que algunos están con algunos medicamentos y acá le estamos cuidando bastante bien. ¿Cómo hace la gente para avisarles a ustedes, Gladys? Pueden llamar por el sistema 911. También nosotros tenemos un número del albergue que es el 440-997. Reiteramos, por favor, línea baja. Línea baja, 440-997. ¿Y ellos mismos se van a buscarle a las personas, Freddy? Sí, ellos mismos van a buscarle a las personas. ¿Y si la persona dice, no, yo no te quiero ir, qué hacen? ¿Qué hacen? Gladys, ¿qué pasa si una persona dice, no, yo no me quiero ir cuando ustedes van a buscarle? Sí, tenemos varias personas que se rehusan a venir, entonces le dejamos colchón y frazadas en el lugar donde se encuentren ellos. ¿Eso ya sucedió? Ya sucedió. Incluso anoche sucedió. Dos personas que se rehusaron a venir, entonces le dejamos las provisiones necesarias para que no pasen frío. ¿Aquí tienen ustedes algún tipo de asistencia médica también, Gladys? Estamos en constante comunicación con el Ministerio de Salud como para que haya una solución a esos inconvenientes que estamos teniendo aquí. ¿Hay gente que se descompensa tal vez? Estamos teniendo un señor que todo lo que consume, él vuelve a vomitar a sí mismo. Entonces estamos tratando de asistirle a ese señor. Bueno, muchísimas gracias, señora. Y bueno, esta es la situación, María Teresa, un lugar bastante amplio, con un sistema de calefacción también en cada uno de los lugares donde están ubicadas las camas. Y bueno, al menos una forma digna de tratar a estas personas que están en situación de calle, señora. Muchas gracias, Freddy Valenzuela.